Vamos ya con este informe que fuimos a buscar y que logramos como primicia tal vez, o no, no interesa, pero sí, es legítimo, recogido por nuestras cámaras, Manu y quien les habla estuvieron en el lugar. Aquí están las imágenes y lo que mostramos a continuación. ...de San Carlos Sur, una versión que ya nos viene desde hace varios días atrás, estaría indicando cómo que se está realizando, cómo explicarlo, no sé. Vamos a ver si encontramos esas imágenes que supuestamente estarían, que podría tratarse tal vez de un rito, vamos a ver qué es lo que logramos encontrar. La prolijidad, lo hermoso que está el cementerio aquí en San Carlos Sur, claro, lo que motiva nuestra presencia no es justamente esto, ¿no? Según los datos, todo estaría orientado hacia este lugar. He pedido disculpas en video diario, en virtud de que la información que nos llegó, estaba dando cuenta de esto, que por aquí en una de las tumbas, detrás de una de las tumbas habría elementos extraños, de los cuales ya podríamos estar hablando de una especie de ritual. A ver, si lo picamos aquí, aquí justamente podría tratarse de algunos elementos, sí, exactamente aquí, exactamente aquí. Aquí, Manu, aquí podemos estar mostrando lo que usted ve. Vamos a ver. Una vela, una especie de sirio, una botella. Bueno, yo no tengo por qué tener miedo a estas cosas. Y vamos a dar lectura a lo que dice acá. Salve Pomba Jira, salve María Padilla, salve María Mulambo, exipomba, mujer de siete, exús, dice, y defensoras de las mujeres, ruego y suplique hacer el pedido a cambio, le ofrezco ofrenda. Reina Pomba Jira, por los siete, exús, que acompañan tus pasos, por los siete guías que hay en tu camino, pido tu protección para que mis caminos sean libres, sean abiertos en todos los sentidos, principalmente para llegar al corazón de, y ahí tiene que agregar usted la palabra, aparentemente el nombre, así sea, entregar la ofrenda haciendo el pedido, pronunciando por tres veces seguidas, la loise exú modu juba a los pies de Pomba Jira. Y aquí está, aquí hay una vela de un color un tanto indefinido, que puede ser negra, esta botella de sidra, algunos elementos como este tipo de flores, Manu aquí está tomando detenidamente lo que usted ya está viendo a través de las cámaras, aquí sí también hay dos velas más, que evidentemente habían estado prendidas, una botella de vino, este es el corcho, bueno, todo es muy sorprendente, teníamos los comentarios referentes a esta situación, que se estaba planteando aquí en San Carlos Sur, y en este caso particular, justamente detrás de una tumba, que no vamos a identificar por una cuestión lógica, porque esto evidentemente, y aquí está, lo que le decíamos, oración a Pomba Jira, algunos seguramente, aquí la vamos mostrando la imagen, no sé si la tomas bien ahí, Manu, bueno, realmente, esto es sorprendente, y confirma, más allá de la sorpresa que puede traer, seguramente, a quienes vean estas imágenes, confirma si los datos que teníamos nosotros oportunamente, por los cuales ya habíamos estado ocasionalmente aquí, pero que no habíamos hallado absolutamente nada, aquí está, a ver, la levantamos, la mostramos otra vez, para que usted vea, esta, esta otra, que evidentemente, estuvieron, han sido encendidas, y estas otras dos, que están insertas en la tierra, y que además, mire usted que detalle, no, fíjese un detalle, lo que tiene, esta cadenita, que es más que una cadenita, da la impresión de que es una pulsera, bueno, son todos elementos, que naturalmente, los vamos a dejar aquí en el lugar donde están, a quien le corresponde, avanzar sobre esto, no es a nosotros precisamente, lo nuestro es simplemente, dar la información de lo que se encuentra, mire usted, esto es, es una, una pulsera, de dimensiones, pequeñas, bueno, ¿qué hacemos? volvemos todo a su lugar, en la medida que lo podamos hacer, y, nos vamos con todo esto, para dar la información que corresponde, aquí está, entonces, los elementos que tenemos, a ver, si hay alguien, algún tipo de duda, de lo que referimos, aquí Manu está tomando más directamente, los mismos, la cadenita, la pulserita, que está aquí, que tengo en mi mano derecha, y la imagen, y la imagen, de, Gira, Pomba, que dice así, salve, Pomba Gira, salve, María, Padilla, salve María, etc., 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 Romina Pomba, Romina, Reina Pomba Gira, por los siete, Exus dice, que acompañan tus pasos, por los siete, guías que hay en tu camino, pido protección, para que mis caminos sean libres, sean abiertos, en todos los sentidos, y principalmente, para llegar al corazón de, y aquí está, entre comillas, aquí, entre comillas, está, que seguramente, aquel que hace la oración, deberá agregarla, a quien va destinada, naturalmente, así se agrega, entregar la ofrenda, haciendo el pedido, comunicando por tres veces seguidas, pronunciado por tres veces seguidas, Largue Exu Monuba, a los pies de Bomba Gira, y bueno, seguramente, que todos estos elementos, están relacionados, con lo que damos lectura, ¿qué hacemos? Por supuesto, que el informe, lo vamos a dar a conocer, en virtud de que, reitero, el nuestro es un medio de comunicación, y nos corresponde, dar absolutamente, todo esto que tiene que ver, y después estarán las autoridades, o a quien le corresponda, a tomar las medidas, ¿usted qué opina? ¿Llevo esto? ¿Llevo esto? Yo no tengo nada, que esconder, absolutamente, no creo en estas cosas tampoco, yo creo en Dios, por eso, no tengo ningún tipo de temor, de llevarlas, mostrarlas, tomarlas con la mano, como, como entiendo, corresponde, para que usted tenga la certeza, de que lo que le estamos mostrando, es lo que, se encontró aquí, en este lugar, y para el cual hemos venido, porque lo hemos hecho en otra oportunidad, no logrando encontrar nada, hoy es, 2 de septiembre de 2015, y esto ocurre en este cementerio, perfectamente bien cuidado, esto de muy, muy, muy mal gusto, puede ser, un rito, todo puede ser, todo puede ser, creo que, ya todo está explicado, y además, acá están las pruebas, de lo que decíamos, las traje, las traje conmigo, tanto, esto que podemos llamar como, no sé si decir, estampita, que, donde habla de la oración, a Pombayira, como esta pulserita, que da la impresión, de que, bueno, como que es de una pequeña, se supone que puede ser, aunque ahora, los varones también usan pulsera, ¿no? Pero por sus dimensiones, estaría indicando, de que es de una manito chica. ¿Qué agregamos? Ya lo digo en el informe, nosotros hasta acá, nuestro deber, es informar, informar con pruebas, que son las que hemos recogido, en el lugar, que usted las tuvo, si así le interesó, observando, y que alguna de ellas, conservamos. Después, lo que tiene que ver, con la tarea investigativa, de averiguar, quién es el que tiene, esta actitud, de la cual, no sé si es un rito, no es algo, está relacionado, con nuestra creencia, cristiana, eso lo tendrán que definir, quiénes corresponden. Las autoridades, deberán saber, deberán investigar, saber, cómo ingresa alguien al cementerio, de esta manera, deja estas cosas, que según los datos que tenemos, por eso, ya habíamos estado oportunamente, no habíamos logrado, se estaría realizando, por lo menos, una vez por semana, y que hay otros elementos, también dispersos en el lugar. Nada más.